Ahora de un auto tan popular que se está convirtiendo en el Mercedes-Benz CLA 2014, que está teniendo realmente un éxito tremendo muy rápido, vamos a pasar a una entrevista con el gerente de uno de los dealerships de otra marca exclusiva, la Range Rover y Jaguar, aquí en el sur de la Florida, que nos va a hablar de la demanda que tiene la Range Rover Sport. La Range Rover Sport y el Range Rover Sport, estamos viendo más clientes que hemos visto antes de hacer más clientes de la marca. Sí, y especialmente la Range Rover, todos ellos, los tres de ellos que mencionan, son increíbles populares, y actualmente hay un gran waiting listo para el Sport y el Range Rover, ¿no? Sí, yo diría que tenemos un poco de wait. El Range Rover Sport es currently, en mi estimación, es un 6-month wait, y el Range Rover, es muy difícil de decir, el exact wait tiempo, porque no sabemos la hora de irse, pero yo diría que es 12 meses para el nuevo Range Rover. Sí, y es este un buen problema, cambiar un poco de la manera que las personas买an las caras, porque en Europa, las personas orderan las caras y esperan por las caras. Aquí en los Estados Unidos, las van a la dealership y quieren la carita, ¿no? Sí, es un problema que tienes ahora con la demanda, ¿no crees que va a cambiar un poco el proceso de compra? No, yo creo que la gente todavía quiere venir y tomar lo que quieren, y creo que la única razón por la que hemos creado esta demanda y que la gente no quiere esperar es porque le gusta el producto. Y, como you said, es muy popular y es nuevo, pero hay un montón de competición. Cuando las cosas no están nuevas, ¿no? No, la gente no quiere esperar. Pero, no, es un problema. Es bueno tener un producto que todos quieren, pero al mismo tiempo, hay muchas oportunidades de personas que están constantemente conmigo que están conmigo y que están conmigo y que están conmigo y que están conmigo. Y es difícil de decirles que tienen que esperar. Sí, exactamente. Yo tengo una amiga que es una de tus clientes, creo, y ella me dijo que hay una lista de la lista, y hay una lista de la lista de la lista de la lista, de la lista de la lista de la lista, de la lista de la lista de la lista. Es muy divertido, ¿no? We try to make the orders and fill them as people order them and do it in order. There's always really valued customers of ours that have been loyal to us and buy cars every year or a couple of years, and we try to accommodate for them a little bit. For the most part, we fill the orders as they're placed. And one last question. It's obvious, we're here and people enjoying the cars and all that. ¿Cómo big of a change has been from Land Rover and Jaguar? They were owned by Ford and now they're owned by Tata in India and they're basically doing their own thing in England as they know how to do it and they just leave them alone and do the things that they know how to do. Yeah, I would say the biggest change we see is their commitment to both brands. They're really committed to changing the image of Jaguar and growing the brand to levels of where it once was and with Range Rover I think their plan and their commitment is to take it to the next level and their goal is to double sales volume and they have the funds to back it and to invest with their company which we didn't see that with Ford. Yeah, we're hearing here the F-Type and I was going to ask you about the F-Type. I mean, the previous cars they have the new model since in the past five years have been good but this car is a game changer almost, right? It's definitely a game changer and it's attracting a lot of attention to Jaguar and it's filtering through to some of the other models and, you know, it's a direct competition with Porsche. That's really what they're going after and, you know, the last three months it's outsold the Porsche 911 and Boxster. Not combined, but individually the F-Type has outsold them for three months in a row so it's doing what it needs to do nationally. Exactly. Well, thank you very much for your time and we're going to try to enjoy a little bit of driving here with the cars. All right. Thank you. Bye. Pues ahí estaba Danny Valenzuela del dealership Land Rover North and South aquí en DATE y la experiencia que tuvimos manejando los autos de Land Rover y de Jaguar. Y cuando regresemos aquí en Auto 060 vamos a hablar de automovilismo del Auto Show de Miami y también del Test Ride del Bentley Continental GTC. Esto es Auto 060 y yo soy Javier Mota. ¡Suscríbete al canal!